Tabla de derivadas que te tienes que saber. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es 1 partido coseno cuadrado de x o 1 más tangente cuadrado de x que es lo mismo. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Derivada de elevado a x es lo mismo, elevado a x. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido x por el logaritmo neperiano de a. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x. Esa te la tenía que saber de memoria. Así, pim, pam, pim, pam. Y luego te tienes que saber que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. y la derivada de una división es derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo partido de la derivada del segundo. Pim, pam, pim, pam. Si yo mezclo eso, me queda la derivada de seno de x por logaritmo neperiano de x. Sería derivada del primero, derivada del seno, coseno, por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1 partido x. Derivada de e elevado a x partido seno de x. Sería derivada de la de arriba, e elevado a x por la de abajo sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de abajo partido de la de abajo al cuadrado. Pim, pam, pim, pam. Y así.